¿Sad Guru? ¿Qué puedo hacer por mi gurú? ¿Cómo puedo apoyarte? Siento que quiero hacer algo, pero no sé qué. Lo mejor que puedes hacer es no envenenarte con todas esas cosas. Eso es lo mejor que puedes hacer por tu gurú. Quiero que todos recuerden esto. Lo mejor que siempre puedes hacer por tu gurú, si es que sientes que quieres hacer algo, es que sueltes tus tonterías y crezcas. ¿Qué es lo mejor que un jardín puede hacer por un jardinero? Crecer y florecer. ¿No es así? No, no. Queremos hacer esto por ti. Queremos hacer lo otro por ti. Esa no es la intención ni es el objetivo. Lo mejor que puedes hacer por cualquier persona es hacer lo que ella quiere. ¿No es así? No lo que tú quieres. Este es siempre el problema. Lo mejor que puedes hacer por cualquier persona es hacer lo que ella quiere. Toda esta actividad, yo soy muy... La gente que me conoció anteriormente, yo era una persona extremadamente taciturna. Yo nunca decía nada. Había días en que yo nunca... Yo no estaba en silencio ni era espiritual. ¿De acuerdo? Yo solo estaba allí porque la mayor parte del tiempo, ya fuera en el colegio o en la universidad o donde quiera que fueras, hablaran los estudiantes o hablar al profesor. Todos decían tales tonterías. La mayor parte del tiempo yo elegía permanecer en silencio porque me aterrorizaban sus conversaciones. Si abrían la boca, si no te mataban con su mal aliento, te mataban con su horrible conversación. Muy pocas personas en este planeta pueden simplemente decir algo con alegría. No importa. No tienes que decir algo grande. Simplemente derramar su corazón diciendo algo o ser capaz de solo estar con otra persona. Muy poca gente. Todos los demás tratan desesperadamente de ser inteligentes o repiten algo que han oído en alguna parte, algo que han leído en alguna parte, alguna tontería continuamente. Por eso yo nunca hablaba. Muy raramente hablaba. En algunos lugares yo era exuberantemente bullicioso. Pero en la mayoría de los otros lugares yo. Porque entendía que si yo no hablo, ellos no hablarán. Eso me salva. Ahora todo este hablar interminable, esta continua actividad, no importa dónde esté. Constantemente estoy en grupos de personas. Ni siquiera con personas individuales. Constantemente con grandes grupos de personas. O bien en público, sentado tras un micrófono o donde quiera que vaya, siempre hay un mínimo de 10 personas a mi alrededor. Entonces, esta no es mi elección personal. Esta es una terrible necesidad que hay en el mundo que si no te comunicas de la forma que la gente conoce, si no te comportas y actúas de la forma que la gente conoce, si no caminas dos pasos con ellos, nunca puedes guiarlos en una dirección diferente. Así que, no hay nada que tú puedas hacer. Lo mejor que puedes hacer es crecer y florecer. Soltar tus tonterías. Tus tonterías del pasado me las dejas a mí. Tus tonterías del presente las manejas tú. Si haces eso, es la mejor cosa. No, supón que te mueres. Incluso si muero, no detendré la parte espiritual de mi actividad. Así que, eso no me preocupa. Sí, nos preocupa que la fundación sea dañada, que la actividad sea dañada, pero no la parte espiritual del trabajo. La preocupación es que la gente esté aquí y no crezca. ¿Planté personas en mi jardín y nunca florecieron? Eso me aterra. Así que, aquellos de ustedes que son muy pacientes, que quieren venir aquí por diez vidas y hacerlo, me parece bien, pero creo que debemos construir otro ashram para ellos. Incluso aquí lo hay en cierta manera. Pero, no queremos eso aquí por varias razones. Queremos que todos los que vengan aquí estén absolutamente ahí, en el núcleo mismo de lo que está pasando. No quiero crear un núcleo y una periferia aquí. Aquí hay un solo punto ardiendo que está por todas partes. Entonces, si tú has visto las palomitas de maíz, ¿nunca has visto palomitas de maíz? Mira un maldito maíz, cómo florece, con la cantidad correcta de calor, pero algunos se quemarán. Algunos no estallarán. Eso es porque ellos, a todos se les da el mismo calor, pero algunos no lo reciben adecuadamente. Hacen cosas chistosas. Y en lugar de estallar, se carbonizan. En lugar de florecer, ¿has visto cómo florece una palomita de maíz? Esa es una flor que puedes ver floreciendo, ¿de acuerdo? Las otras flores toman demasiado tiempo. Justo allí, se abre delante de ti. Así que, ¿has visto cómo le sucede esto a la gente? Cuando vienen a Ingeniería Interior, Baba Spandana, en tres días, la gente está así. No queremos que se detengan ahí. Porque nosotros somos gente a Tanayku Asaipado. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Nosotros lo deseamos todo. No deseamos un poco de crecimiento aquí y allá. No nos conformaremos con nada que no sea la totalidad. Si quieres establecerte en la paz, podemos establecerte muy fácilmente. Si deseas establecerte en el amor, te estableceremos muy fácilmente. Si deseas establecerte en la dicha, podemos establecerte muy fácilmente. Pero somos Atanayku Asaipado. No nos conformamos con nada. No nos conformamos con nada. Lo queremos todo. Debido a eso, simplemente seguimos y seguimos y seguimos. Si quieres establecerte en alguna de esas cosas, paz, amor, satisfacción, felicidad, podríamos haberte establecido muy fácilmente. Si solo quieres establecerte en cualquiera de ellas, está bien, es tu elección. Pero, para eso no necesitas estar en el núcleo de las cosas. Puedes estar en cualquier sitio y aún así hacerlo, ¿sabes? Entonces, ¿qué puedo hacer? Especialmente si Sadguru va a morir mañana, debes florecer esta noche. ¿No es así? Entonces, quiero que mires la vida así. O puede que tú mueras, o puede que yo muera mañana por la mañana. Entonces, algo debería suceder esta noche. ¿No es así? ¿No? No pienses en términos de semanas y meses y años y décadas. O vidas, piensa en términos de momentos. Porque la vida es en momentos. ¡Nosotros! ¡Kantos! ¡Suscríbete al canal!